¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Estoy súper chobada. Estoy chobadísima. Joder, es que no sé si estuve yo hasta súper tarde. Tú te duermiste relativamente pronto, pero yo... Sí, pero estaba hecha bolita para estar contigo. Ya, ya. No descansé, duro. No descansaste. Yo sé que no he descansado. No he dormido una mierda. He dormido un par de horas así. Y luego Draco ha empezado a tocar los huevos. El caso es que estamos llegando a recoger a Chisme y luego nos iremos para casa. ¿Estás contenta? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿Quién estáis? Chis. Allá a lo lejos. Chis. Se hizo mega mierda. Vale, esto. ¿Qué haces? Así que ayer... Estamos mamás, orcillo, ¿eh? ¿Quién vino? Bueno, pues ya tenemos a Chisme. Nos han dicho que se dio de hostias con su hermano. Con su hermanastro, que se llevan a veces bien, a veces mal. Pero algo le hizo el otro que al Chisme no le pareció bien. O al revés. El caso es que tiene una avería en una oreja. Ya había que curarle un poquito este mes. Madre mía, eres un macarra, chaval. Eso es lo que pasa, que es un macarra de verano. Macarra de verano. Te falta la chupa de cuero. Sí, la verdad es que tenéis pintas de macarra desde lejos. Oye. Aquí podemos ver un establecimiento vasco típico que pone drogas and thon, lluvia de color. A tope de power con las drogas de color, ¿eh? Mola, ¿eh? Qué bonito. Es súper verde. Es que ahora que hace sol estos días, podemos ver las montañas que tenemos alrededor. Y es súper guillo, guillo. Híjos míos. Sí. Por fin estamos juntos. Nos hemos subido aquí a un parque. Caracoles. Súper chulos. Me encantan los caracoles. Estos son... Cregalboqué. No sé cómo se llamará en castellano. Una pareja de caracoles vascos. ¿Qué pasa, chulo? Soy un caracol vasco. ¿Qué pasa? Bueno, Chis me le encantan los parques infantiles. Pero esto no podemos hacerlo. Pero como son las ocho y media y no hay ningún niño... Venga, Chis, ven. Ven, ven conmigo. Vamos. Uh. Corre. Por aquí. Vamos allá. Bien, bien. Me encantaría hacer... Muy bien, nene. Me encantaría hacer agility con chisme porque se lo pasa súper bien, ¿sabes? Se siente como útil. Y no sé, me gusta mucho. Y le enseñé a saltar cosas y a pasar por debajo de cosas. Y a veces cuando hacemos parkour urbano... Estamos un poco zumbados, la verdad. Ninja, vamos a casa. Familia, de rubios. Rubios, ¿qué pasa, nojos? Bueno, sigue siendo súper pronto después del paseo que hemos dado y la hostia no son ni las nueve de la mañana. Así que bueno, voy a desayunar bien fuertote. Me he preparado ya para ir al gimnasio y luego aprovecharemos... Pero bueno, nenes, pero bueno, pero bueno tantísimo sol que hace. Bueno, llevo una camiseta de Uruguay porque pedimos pizza al Teepi y pedimos una camiseta de Argentina y nos trajeron esto. Estupendo. Un súper, súper lógico todo. Dijeron, ah, albiceleste, pues ya está. Ala, esto es a la Argentina. Claro que sí. Uruguay, loco. No sabía que Uruguay tuviera dos mundiales. Y ya está por fin aquí, chis. Hoy que estoy tan contenta. Bueno, pues al final hoy llevo todo el día preparando un montón de cosas para cuando me vaya al Summer Play Tour. He preparado, he subido un vídeo del Summer Play Tour que os lo dejo por aquí, ¿vale? En donde salimos yo, Chupi, Holly Molly y Mike explicando el evento del Summer Play Tour de Madrid, que es de los pocos sitios donde todavía queda alguna entrada. En Barcelona y en Valencia están completamente agotadas y en Madrid, pues cuando suba esto no sé si va a quedar alguna entrada. Espero que si no tenéis entrada cuando estáis viendo esto y queréis ir, todavía quede alguna y vayáis corriendo. Y en Granada también están quedando pocas. Estamos colgando el cartel de vendido, lo cual me encanta, pero me sabe muy mal por la gente que ha tenido tiempo de pillar la entrada y no la ha pillado. Pero bueno, y bueno, estoy como madre, estoy babeando ahora mismo. Bueno, Draco le tiene totalmente robada la camita a Chis. Lindo, mi amor. Sí, lindo. Y Chis también está aquí durmiendo con su hermanito. Sí. Por favor. Son súper lindos. Y eso, y nada, tengo que subir un par de gameplays más para tener tanto todos los de esta semana de lunes a viernes como la semana siguiente, que no voy a estar en casa, de lunes a viernes también, o sea, son 10 gameplays que tengo ya subidos, programados, ¡buah! Un currazo, la verdad, llevo semanas para tener todo esto preparado para cuando yo no esté en casa, vosotros no notéis nada raro, ¿vale? Solamente que intentaré subir los vídeos diarios cuando esté por ahí, ¿vale? Los vídeos diarios que ahora estoy haciendo en este canal, pues en vez de hacerlos por aquí, por casa, estaré por ahí, ¿vale? Es la única diferencia que vais a notar. En los gameplays seguiremos igual y en el canal principal, en cuanto vuelva ya del Summer Play Tour a partir del día 5 o 6 de julio, ya volveremos a la normalidad, voy a subir el trailer que lo tengo medio preparado y luego ya a ver si consigo luego ya coger carrerilla. De momento estoy muy contenta porque estoy terminando ya todas las cosas que quería terminar y solamente me queda editar videoclip del grupo de Natalia, que es algo que tengo que hacer y luego ahora también me han contratado para hacer el diseño del vinilo y todo eso, a ver si también ahora saco un poco de tiempo después de toda la tarde que llevo de edición y sigo currando. La verdad es que hoy no he movido el culo de esta silla en todo el día, tío. Bueno, ¿veis que ahora está súper nublado? Ha hecho súper buen día hasta ahora y ahora se acabó de nublar y hoy es la noche de San Juan, que a mí me encantaba, en Mallorca sobre todo, pasarla en la playa. Aquí la playa, no sé, yo creo que esta noche no va a estar muy así. También hacen cosas en los parques y queríamos ir a uno de los parques donde hacen las fogatas y eso, a ver cómo evolucionan las dos próximas horas porque como la cosa sigue así, tiene una pinta de llover otra vez, que no veas. Bueno, pues ya es por la noche y no he grabado nada, todo el día he estado editando, preparando todo para cuando me vaya esté todo bien. Me he pegado a una ducha y estoy muerta. Muerta. Tú también estás muerta, ¿no? Estamos muertas. Nos hemos levantado muy pronto. Yo hoy he dormido muy poco y he trabajado muchísimo. Pero bueno, ahora cenita. Sí, tan. ¡Guau, qué rico! ¡Qué rico! ¡Chisme! Y Chisme, ya le he curado la avería esa, que se peleó con su hermanastro y tiene ahí una herida en la oreja y ya se la he curado. Ahora íbamos a cenar y estoy muerta hoy, os lo juro. ¡Puedo más! ¡Guau, la cansadita! ¡Guau, la chupuevo! Bueno, pues al final ayer ni San Juan, ni hogueras, ni nada. Estaba muerta, literalmente. Recuerdo estar cenando y ya no recuerdo nada más. No sé en qué momento me dormí, pero creo que cené y ya... O sea, me dormí aquí en el sofá. Porque luego me han despertado unos petardos que serían, pues no sé, igual las 12. Y ya me he ido a la cama. Es que estaba muerta, ¿eh? Y nada, ahora ya es el día siguiente y ya he ido a la piscina. Pero esto ya estamos hablando de otro día. Así que sin más, el vídeo de hoy ya lo dejo por aquí y nos vemos mañana. Un abrazo de koala, gente. Os quiero un huevo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!